Amigos del barbómetro, estamos aquí con Germán Gallardo, guitarrista y arreglista de la banda de Pepe. De Pepe Madero, de José Madero. De Pepe Madero, así es. Entonces, vamos a platicar con él y vamos a ver qué nos cuenta de las experiencias que ha tenido en el grupo y las experiencias que tiene con barberías y productos. Así es. Muy bien, vamos con el barbómetro. Bueno, en mi caso en particular, yo viví casi tres años en Costa Rica, entonces usualmente era allá. ¿Y qué tal las barbómetros allá? Hubo una barbería que se fraccionó, se dividió y uno de los socios levantó bastante su nivel. Hice una franquicia y pues estaba allá, se llama Bork, con lo B, está muy buena. Y aquí usualmente, pues todavía no encuentro un lugar de base. Este, he ido a diferentes barberías en Cumbres, en Colinas, que es donde resido. Donde resido. Este, pero todavía no he encontrado así como que iba allá de base allá en Costa Rica. Es más como cinco meses que he estado ahí buscando. Y si no, pues yo tengo una máquina que normalmente no la uso tan larga, este, entonces normalmente le doy mantenimiento. ¿Con la uno o con la...? Con la dos. ¿La dos? Normalmente con la dos, este, una vez a la semana más o menos. Perfecto. Oye, sé que, digo, me imagino que pues las giras y todo ese cotorreo y pues no tienen a lo mejor mucho tiempo para arreglarse el pelo, arreglarse la barba. ¿Cómo le hace a una persona que está en gira y quiere arreglarse y verse bien con su público? Pues, planeas, más o menos tenemos una buena idea de qué es lo que sigue para los próximos, le he perdido un mes, dos meses, ¿verdad? Este, ahorita pues hay planes mucho más a futuro, pero más o menos ves el calendario y yo trato de cortarme el cabello un poco más corto de lo normal. Este, también te digo que el cabello no lo uso tan largo, este, normalmente es como desvanecido y empiezo en punto cinco. Este, eso me da un margen de como cuatro semanas para antes del siguiente corte y la barba pues te digo, sí, cada semana pues le doy ahí un mantenimiento. ¿Y no tienes un barbero como de, o sea, que la banda tenga un barbero que ya saben de que, ah, ¿sabes qué? Vamos a hablar de este barbero y que nos arregla todo. No, 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 no ha llegado a, a ese punto, este, digo, todos vivimos en diferentes puntos de la, de la ciudad, este, cada quien, más, más, más que nada, este, nos preparamos, lo más que hemos salido son como dos semanas. Ok. Este, entonces pues da chance de que aguante un poquito, si nada más tomas, si tomas tus precauciones, pues para lucir bien. Perfecto, y, y, ¿usas algún gel o alguna cera o algo para, para el cabello? Sí, uso cera con un acabado mate normalmente. ¿Marca? Di marca, 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 marca. Es una, eh, L'Oreal, que vende ahí la, la chica que, que me corta el cabello, es, sí, es de, 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 de base, es, se llama Meli González. Ok, saludos a Meli. Saludos a Meli, y, pues ahí, ahí la compro. Perfecto. Ya, ya llevo varios años usándole, está, está bien. Este, tiene una consistencia que no es muy, este, ni muy dura ni muy suave, y no deja nada de residuo, entonces, este, a mí me ha funcionado por el tipo de, de cabello, sí. Perfecto. ¿Y aceite para barba o algo así? Eh, aceite para barba, sí, fíjate que estaba comprando, supongo, la barbería esta tenía el, eh, pues mandaba hacer su aceite, era etiquetado, o sea, grandeado como ellos, era de lavanda y había otro, que era como de limón. Perfecto, muy bien. Ahora sí pasemos al plano, al plano profesional. Ajá. Ajá. Cuéntanos un poco, una remembranza rápida de, de, de cómo ha, cómo has avanzado. O sea, la historia comienza más o menos cuando tenía 15 años, yo quería ir a estudiar a una escuela de música que se llama Berklee College of Music en Boston. Y, pues, es una escuela muy exclusiva, este, en su ramo, muy, muy cara, traducción muy cara, este, mis papás me dijeron que, pues, no, no estaba en planes y, pues, que estudiaban a carrera y después podía estudiar música donde yo quisiera. Así fue. Y, pues, pasaron 15 años, este, la escuela, pues, siguió siendo referente en su campo, sigue siendo referente. Y, pues, fue evolucionando en que hicieron un curso que lo llevaban a diferentes países para que la gente pudiera experimentar lo que es, pues, la escuela, pero, pues, más accesible de cierta manera. Y es como una gira de la escuela donde se llevan a los, a los profesores, buscan una sede, en este caso fue el TEC de Monterrey en Campus Ciudad de México. Este, ahí tenían un estudio de grabación, pues, ya había avanzado, este, ese tema de que ahora hay, pues, carrera de producción musical y de audio en el TEC y en otras, este, instituciones. Entonces, bajo mi curso, era una semana en la Ciudad de México y cuando llego nos dan la noticia de que, pues, va a haber becas para seguir estudiando, este, y una de las becas era en Valencia, donde ellos tienen... En España. En España, sí. En Valencia, España, este, donde ellos tienen un campus donde normalmente hacen maestrías, ¿verdad? En España, este, entonces, pues, por hacer desde el destino, la condición para la beca era que tuvieras, este, terminado, pues, una carrera. Ok. Cosa que, pues, sí, terminé, yo soy ingeniero industrial, este, de Tecnología de Monterrey y, pues, ahí estuve peleando la beca y, pues, me la gané. Eh, eso fue en el 2015, el mismo año fue cuando, a finales del año, este, ya, pues, se empieza como a gestar toda la onda del proyecto de Pepe y, pues, ya en el 2016 es cuando, este, me voy a la beca, regreso y empieza la gira, la primera gira de Somadera. ¿En el 2016, no? Sí, en el 2016. El disco de Pepe salió en abril. Ok. Y la gira la empezamos en septiembre. Perfecto. Sí, la beca, yo estudié de junio a julio, estudié seis semanas, este, en España. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con Pepe? Eh, bueno, eh, primero nos juntamos, o sea, él termina de grabar el disco, es, es un poco antes de que salga y nos empezamos a, a juntarnos, pues, pues, a preparar el material y ya una vez que la banda, pues, tenía la, la base bien sólida, pues, ya llegó Pepe, este, a unos ensayos generales, este, pues, ensayamos dos, tres horas y, pues, estuvo bien, o sea, nos presentamos, súper alivianado, o sea, nos empezamos a conocer, empezamos a ajustar ciertas cosas, que si esta parte con, que, con guitarra acústica iba como mejor con eléctrica, detalles. Pero la verdad creo que, este, pues, tranquilo, en general, este, Pepe, pues, muy amable, si acaso un poco callado, porque, pues, la primera vez que va es de cinco a cinco peladas que no, que no conoces. Bueno, a Bucci ya lo conocía, pero a uno, a algo nuevo, nosotros también no sabemos, este, pues, qué esperar. Eh, yo no lo conocía, no sé si los demás ya, él tenía una interacción antes, con la excepción de Bucci, que es con quien grabó el disco, este, pero, la verdad es que, muy bien, o sea, muy chido. Era como, pues, alguien con quien sí haría amistad, o sea, independientemente del proyecto. ¿En qué otros proyectos has participado? Digo, leí por ahí que está, o sea, que has estado con los de División, has estado con los de Jumbo, o sea, digo, conoces a todo ese. Ah, bueno, sí. Y, y, y como productor, me imagino que has trabajado con, con, con. Bueno, eh, fíjate que a partir del proyecto de, de Pepe, pues, he tenido mucho más contacto con la escena, porque, pues, ellos tienen muchos más años, este, siendo parte de lo mismo. O sea, División y Panda, pues, tuvieron giras juntos, o, este, pues, Jumbo, y Panda se conocen. Y con Flippi. Sí, y ahora, pues, particularmente con, con Flippi, que es un guitarrista de, de Jumbo, pues, él es el productor del disco nuevo de Pepe. Ok. Entonces, pues, la verdad que fue una experiencia muy chida poder trabajar, o sea, llegó un punto, y llegó un punto donde yo estaba en el estudio, este, y, pues, estaba Pepe, estaba Bucho, que es, eh, tecladista de, de División, y también toqué con nosotros, y es el ingeniero de grabación de, de los discos de Pepe, y estaba Flippi, y estaba, pues, yo. Ok. Entonces, pues, pues, si era, si es una experiencia muy chida poder compartir eso con gente, pues, que les tengo una estima muy grande, y dos, que, pues, su trabajo de alguna u otra manera a mí me ha marcado de buena forma. Muy bien, Germán. Este, y platíquenos, ¿qué viene a futuro para Germán y, y la banda? Estás con, con Pepe. Pues, eh, el disco... No, sabemos que vienes de, de una, de un, ayer estuviste en... Sí, ayer estuvimos en, eh, en Saltillo, en el Festival Zapal, nos fue, nos fue muy bien, y, pues, había, este, buenas bandas, estaba Cafeta Cuba, y estaba Marato, y, eh, el festival, la verdad, muy bien organizado, pues, estuvo chido. Eh, ahorita son una serie de, de fechas previo a, al lanzamiento del, del nuevo disco de, de Pepe. Este, ¿cuándo llega el nuevo disco? Eh, el 4 de octubre. ¿Cuatro de octubre? El 4 de octubre, y el 26 de julio, eh, sale el primer sencillo. Perfecto. O sea, ya estamos cerquita de, de que sale el, el, el primer sencillo, y, pues, arrancamos la gira de ese disco aquí en Monterrey. Sí, normalmente la habíamos estado haciendo en Guadalajara, y ahora, pues, la, la posibilidad se dio de hacerlo acá. Este, el 2 de noviembre arranca la gira, de, la gira nueva, en el Show Center. Ya, ya se están vendiendo los, los boletos. Perfecto, pues, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues, nada más agradecerles a ustedes por la invitación acá al Barbómetro. Muchas gracias. Y, pues, seguimos bien. Pues, muchas gracias, pues, continuamos, gracias, y, nos quedamos aquí con Germán Gallardo, a ver, que se arma el ratillo. ¡Aunos! Cuéntanos, sobre, ¿quién eres? Mejor, mejor, mejor me presentes, güey. Bueno. Sí.